Estoy cerca de alcanzar mis cielos, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Esto que hay en mi interior es novedad No puedo perder el sol se ve Y si caigo vuelvo, vuelvo, vuelvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!